Señor, esta mañana te doy gracias por tu bondad, por tu compañía, por todas las cosas que me rodean y las bendiciones que hay en mi vida, que son una señal de tu amor y de tu maravillosa generosidad. Amado Dios, gracias porque en este nuevo día puedo sentir que el cielo se abre para mí y para mi familia, con maravillosas bendiciones. Señor, gracias porque tú estás a nuestro lado y que nos vas a conceder el valor y la sabiduría que necesitamos para salir adelante. Te pido que se haga tu voluntad en este y en todos los días de mi vida, porque solo bajo tu compañía podré vivir con alegría. Amén. Buenos días. Amén.